¡Prestar tu play! Podemos poner todas las cartas del juego Eso me parece bien Ignódenme eso gente Que salió Esos mensajitos suculentos que aparecen Ignódenlos Ignódenlos por favor Bueno hay que crear un mazo gente Vamos a crear un mazo de Con choza de duendes Un mal caballero ¿Qué más? Un hielo Un ejército de esqueletos Unas arqueras Pues tenemos Tío aunque no ocupamos bola de nieve Así que me lo voy a jugar sin bola de nieve Una bandida ¿Cuántas cartas me faltan? Me faltan cartas que ataquen el aire Vamos con un leñador Esta madre ni ataca el aire Pero pues bueno Pues vale vale Vamos a ver la batalla gente Creo que no podemos perder Vamos a utilizar ese mazo Para ver si ganamos Si no utilizamos un aleatorio O huevo tenemos que usar el tronco gente Así que No es un por dos O huevo ¿Qué malo es eso? Que no me puse Topas Aéreas ¿Qué pedo? Apenas está saliendo mi Mi leñador Ah chinga En ningún momento yo O se la vio ahí No me digas que este evento Es como El de los puercos de ales Que aparecen leñadores No tengo ni puta idea gente Si aparecen leñadores Genial 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 Entonces no debí poner un leñador En mi mazo Pienso yo Que chingón gente Que chingón evento La verdad Que chido Me gustó Me gustó Miren Aparecen los Los leñadores Que OP gente Wow No me gustó No me gustó Me gustó Me gustó Un doble leñador Lo bueno que apareció Estaba de mi lado Bueno siempre aparece De mi lado Pero apareció Del lado que quería Ok Vamos bien Hasta donde yo pienso Vamos bien Vamos Vamos Yo aquí Que van a aparecer Troncos de la nada O cosas así Así extrañas Pero aparecen leñadores Eso es más suculento todavía Espero que para llegues Lo que se me lo tengo Que si lo tire mal No debo confiarme De esos Vamos Vamos Un otro cosito Mi leñador Está golpeando Gente A ver si lo pido bien Creo que esta ya la ganamos Sí ya ganamos Esta partida Gente Un buen like Para el XXF Con el clan Gai 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 Vale Wow No había leído Las reglas De esta mamada Gente Y Que chido Un gigante noble Curación Entonces Cambiaremos A este pendejo De Aquí estaba ¿Dónde estás? Gigante El megacaballero Por el Gigante noble Vale Fue un cambio Así de Un megacaballero Por el Gigante noble Gente Porque Cuando muera El leñador Tira la Furia Y El gigante noble Va a ser un Desvergenal Vamos a poner Una bandida Desde atrás Un Un Ocho De Duendes Lo que les digo Se hace un desvergue Con 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 Las tropas Ah Quería que Tanquearan Al El gigante noble Ya ven El gigante noble Se loca La espalda Sumada Todo El gigante noble Y Ustedes Se calman Se lo calman Ahí Tiene El superesqueleto Va todo bien Todo bien Protegido Una sarquera Si detiene Todo este Pedo Si me alcanza Tirada El gigante noble Y No le llega La judia Creo que si No No le alcanza No le llegó La judia Gente No puedo creer Que su mamá Sigue viva Ese fail Y esos mensajes De todo el pedo Ok 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 Esto se me puso feo Por los suculentes Mensajes que me llegan Gente Perdón Para ustedes No lo ven Porque ven Una imagen Ahí que aparece Bien bueno Aprovechemos Esa judia Que está ahí Para tirarlo Un like Para eso Gente Esto no tenía Nada más No había visto La torre del day La verdad No lo había visto Pero Vale Esos Mensajillos Que aparecen Gente Bueno Ustedes no ven Los mensajes Les digo Ustedes no más Ven las imágenes Que aparecen Ahí de fondo Pero Ignérenlas Nuevamente Nuevamente Para ganar La primera De acción Con Sabahel Ninja Que si podemos Gente Si podemos Con el corazón De las cartas Y el poder Del tronco Leñador Que bonito Gente Que bonito Si vamos Vamos a lo Yolo Ah que mierda Se hubiera aparecido Se hubiera por el otro lado Bien jugado Pero yo también Puedo hacerlo Igual Y más chingón Porque Que lo copié Todo Hicimos la misma Jugada Solo que diferente Yo si pegué Oh Hijo de puta No tengo Como chingados Para eso No tengo Como chingados Para la gente Me voy a comer Un chingo De daño Pero Va a ser Todo por todo Posiblemente Y aquí Hay que defender Este pedo Así que Pongo mi gigante Noble Para que Se coma el daño Lo sacrificaré Es un buen Sacrificio Un leñador Para que se agarre La furia Y se chingue A ese bardo Rápidamente Con esa Arquera Le suelto Unes putados Al otro leñador Mientras aparece La bandida Las arqueras Aquí Se dividen Vamos a Como tiene Globo Es el pequeño Pedo Que tengo Y Verga De mono No se Distajo Vamos Si pudiera Sacar No es que Todavía no estoy En polos Tengo que Calmarme Ok Ok Como se Se cae Un leñador Una bandida Un tonco P Me han aparecido Muchas Imágenes Gente Lo siento Yo no A mis amigos De facebook Los amo Y todo Pero Bueno Al menos Conseguí la victoria Gente Un bailecito Del robot Y nos llevamos La primera Le acción Ese bailecito Del robot De mini peca Me encantó Gente La verdad Me encantó Y nos llevamos La primera Le acción Que es un Tonko Enamorado No lo llevamos Y pues La vamos a agregar Gente Ya está Bueno Ya está Agregada Automáticamente No pasa nada Pero vamos Por la siguiente Reacción Ahora vamos A la siguiente Por el tronco Que llora Uh Aquí se podemos perder Aquí volverán Aparecer A ver Quiero ver Las reglas Reglas Acá están Aparecen leñadores De atrás De ambas Todas De easy Pierdes Ok Creo que Seguimos Utilizando El mismo Mazo O ya Utilizamos El nuestro No tengo Ni puta idea Acá A ver Ah no Es mazo Selectivo Ok Nos llevamos A los Esvinos Más Esvinos El tronco Y el monta Le dimos a la tiple Hay que tener cuidado Con esa tiple Ya tenemos el tronco Es algo bueno Pienso yo Vamos con los Dumpemudos Vuelve a fuego Muy buena Déjense Un monta puertos Digo Un Un monta Para que pegue Con la pudia Y sacó a su bestia Un golem Pero nosotros Sacamos a No Que no sacamos Ni más Gente Ok Vamos Mi leñador Lo bueno Que el leñador Desapareció Ahí Vamos a sacar Los esvinos Aquí Con unos Lompemudos Eso es bueno Creo que se stone Like Un tronco Nomodado Un bomba Al dedo Coño De la mar Con Grande gigante Creo que es una Estupidez Al desacado Gente Con esos Un monta puertos Para que ya No le pegue A la tono Ok Sacó la triple Le huele a fuego Y no te quites No te quites Casi se la comía También Leñador Vamos 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 Lompemudos Llegan porque llegan Al menos Llegó uno Grande gigante Gigi Un buen Un buen Like Gente Y un Tronco Enamorado Vamos bien Gente Vamos muy bien Vale Nos llevamos Mil de oro Gente Muy buenos Ok Ok Que mierda Pasó ahí Nos llevamos Un príncipe Un ejército De esqueletos Unos Esvinos Y nos Llevamos Un sabueso Gente Creo que si Un sabueso Si porque 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 si Un caballero Con unos Susvinos Una bola de nieve Muy Semi buena Unos Zappies Un caballero Que cuando quiera aparecer Colnealo Ay hijo De puta Bien jugado Bien jugado Bien jugado Tiene Bola de nieve Muy buena Bola de nieve Príncipe Príncipe Ok ok Un caballero Hay que tener Más o menos Todo controlado Gente Excepto son ellos Esas mierdas Que nos están Pagando Creo que vamos bien Uuuu Papi Con ese golpe Vamos a estar Mejor Ahora ponemos Un sabueso Aquí Y coño De la madre Si se Ah no Si se llevó La furia Muy poca Furia Pero se llevó La furia Ok Vamos Con unos Zappies Con unos Zappies Que tengan Todo el pedo Caballero Para que no me molesten Huevo Ok ok Un príncipe Rápido Rápido Gente Ok De go Lo bueno Que nuestro leñador Se regresó Si contamos Dos siete Una buena Bola de nieve Excelentísima Bola de nieve Subimos P2S Que me voy a hinchar Acá Vamos golpeando Estirio en la tono Y Ok La dejamos En menos de 500 Bueno 500 Se vuelve Ahora Pero Una predicción De duendes Con un caballero Con un príncipe Un buen like Ganamos Gente Ganamos Un tronco enamorado Vale Y ahora Y ahora Nos llevamos Cofe de oro Un hielo Que bonito Que bonito Tercera Batalla Gente Nos llevamos Un poderoso P.E.K.K.A. Bebedagón Bola de fuego Y el príncipe Tal vez le di algo Ahí bien Porque los Puerquitos Con Leñador Nos la van a meter Que no pase nada Es de Beastel Uh T.S. T.S. Hermanos Esqueletos Vamos Con Bebedagón Ok Tú quieres Atacar Lápido Yo también Puedo Atacar Lápido No mames Gente Que pedo Con ese Lag Vale Mía La que no se la Gente Esperemos Que no se haya Hackeado La partida Eso espero Ok Ok Vamos Más o menos Esperemos Que se esté Se esté viendo Esta partida Gente Porque Si no Que mamada Hubo un bajón Así Un pinche Lagazo Palma Tepeno Una buena Vuela de fuego Ok Vamos Vamos bien Vamos bien Un pincel Hielo Con unos Esqueletitos Un pincel Escudo Un pincel De fuego Una bola De fuego Ok Un pincel Un cementerio Ok El bombardeo Muy pinche Lento Que chingado Nunca llegó El hijo de puta Bueno Nos lanzó Una bomba El wey Ok 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 Vamos con un Veragón Vamos 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 Buelita de fuego Para destruir la tonel Para no Estar con mermas Ok Vamos Más o menos La cagamos Por no poner Topas aéreas Que es lo que nos está Cagando la partida Un cementerio Una bola de fuego Vamos Vamos Like Gente Like Que chingón Que chingón Ganamos nuevamente A Zafi Vale Esperemos que se haga grabado Gente Por ese Mini lag Que hubo ahí Nos llevamos 2000 de oro Vamos a la cuarta partida Gente Nos llevamos Unos bárbaros Élite Niños pillos Es bien Nos que me han salvado Mucho Y un esqueleto gigante Por su bomba Porque para bailar Esto es una bomba Gente Está grabado Vamos con Unos niños pillos Por acá No se Vienes Por acá No se Vienes Por acá Un bien jugado Por eso Un tronco Ok Tenemos Un buen Un bichet Un barbado Delite Maturación Bien jugado Bien jugado Con par Pero acá Mi leñado Se está hinchando Que se hinchó Muy bien Ahora con un gigante Noble En medio Ok Ok Unos 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 Bienes Hay que Destruyan A esa Mierda Ok El leñado Tiene mucha Vida Me la va a meter Si me la metió Un buen Aquí nos Vuelve Delite Ah que Dijas De puta Sin tronco Nos es Vienes Vamos Bien Entre comillas Porque tenemos Las todas Muy tocadas Los dos Porque A mi Ya me la No Estamos Empatados Gente Esto es GG Bien jugado Y un tronco enamorado No me lo tumbas Compa Like Gente Un buen Like Por eso Porque nos Tuvo Tocadas Las dos Tornos Gente Muy bien Jugado Por parte De él Porque Si Casi Nos ganaba Y nos Llevamos Barril de Duendes De hecho Aquí Vienen Dar una Legendaria Y hubieran Dar el Tronco Pero Pues No lo Dieron Gente No lo Dieron Así Que Vamos A la Quinta Batalla Multisilaguitos Gigante Noble Unos Guardias Mini P.K.K.A. Porque Es un Mini P.K.A. De Tres Golpes Creo Que Mata A mi Gigante Noble Así Que Prefiro Que Mate A su Esqueleto Gigante Al show Esto es Un show Gente Está llegando Bien Si Si Con los Guardias Y un Casal Por Acá Con un Mini P.K.P.O. Unos Comerciélagos Un gigante Noble Saga De La Furia La P.K.A. Que Quedaba Y un Lai Fue Esas Princesas Gente Que Estudieron Todo el Pero Vamos Se Descendió Todo Un Mini P.K.A. Rápidamente Un Minero Que Se Va a Hinchar Con La Furia Like Gente Like Boom Tengo Que Sacar Los Multicélagos Ok Cazador Cazador Muy Tal Adiós Cazador Ah no El Cazador Vivió Urgente Mini P.K.K.A. Vamos Está Todo Defendido Están Muy Tocadas Tómbala Tómbala Y Tan cerca De la vez Tan lejos Es con Las Guardias Es con Otros Guardias Porque Si no No La Tumban No Si No La Tumbaban Pues Nosotros Vamos A Tumbar Dos Cazador Tocadas Tocadas Dejen Que El Cazador Mate Todo El P.K.A. Tocadas Tocadas De Tocadas Y Tocadas Y Tocadas Y Tocadas Y Tru Gegen Y Y un tronco enamorado No hicimos las T-Stones porque Tuvimos un golpe Pero vale Nos llevamos ahora 3000 de Odo Muy bueno Nos vamos a la última batalla gente Nos llevamos un poderoso No es mini P.E.K.K.A Es un P.E.K.K.A completo Y hielo y ejército de esqueletos Y onda vesguinos Muy bien Muy buena elección Está llevando acá a la cámara Bien chido Hay gente bien chida Y esperamos que el gameplay también Un chino Ok, primera chose que nos dan Vamos con un fantasma real Ok, tronco Un fantasma real Para que le falte a su madre Ok, un ejército de esqueletos Para que no le pegue a mi princesa Vamos con un tronco todo poderoso Escapó un duende Un espillo Digo que ni no No tengo que poner una Un P.E.K.K.A aquí Maten a la mosqueta de Aplox Nice Ok, un tronco todo poderoso Ok, un golpe chinga tu madre No pegó Vamos con una olda de Svirner Entonces la tiene que ir por ahí En la olda creo que sí la rompe A huevo A huevo gente Un like Y acá sigue golpeando Tumbla, tumbla, bitch No la tumbaron Un peca todo poderoso Desde atrás Se alcanza a llegar más o menos al mismo tiempo Un tronco Un tesla Un fantasma real Una pinzecita OP Y aquí hago un hielo Para que el fantasma Destruya todo ese pedo Y sea un GG Bien jugado compa Un tronco enamorado Y ganamos este desafío Gente Y lo mejor de todo gente Que no me había dado cuenta Lo hicimos en Perfect Y a la primera Miren, miren Nos llevamos el tonco llorón Gente Que chingón Gente Que chingón desafío No nomás porque lo gané Y Y Pues esas malas no las tengo gente Como está llorando Vamos a quitar el El de llorar Pero la verdad no me gusta este Nunca me ha gustado este Porque se burla gente Nunca me ha gustado burlarme De De mis oponentes Que ganen O pierdan gente Da igual El chiste es divertirse Pero bueno Lo importante aquí Es que ganamos gente Y a la primera Leñadores a la carga gente Excelente y hermoso desafío Me encantó gente Muy chido Muy chido Espero les haya gustado Y No se olviden Que en NimoTV Gente Estoy subiendo copas Bueno Todavía no subo Pero voy a empezar a subir gente Voy a empezar a subir Hago más estas misiones Ahí que en Twitch Porque también voy a jugar Hacer el nuevo torneo En 3 horas Tal vez ustedes Cuando lo estén viendo Después de que se acabe este video Voy a empezar a jugar Si no en la noche gente Pero bueno Sin nada más que decir Espero que el video les haya gustado Y si hiciste un buen like Me ayudaría mucho Que se suscribieran Por si no lo están Y bueno Para antes es todo Yo soy Oxmax717 Y nos vemos después Voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!